Muy bien, pues este fue el llamado que hicimos hace más de un mes, mes y medio, que nos visitaron las autoridades de ecología nacional y lo presentamos junto al alcalde Carlos Morales para hacer este llamado con un punto, gobierno, sociedad, a toda la comunidad tuxleca a que levanten la mano de forma voluntaria, esto es de forma voluntaria, y quienes quieran ser primero respondientes en sus barrios, colonias, privadas, fraccionamientos, lo pueden hacer teniendo primero la voluntad de participar y segundo, teniendo las capacidades necesarias para poder ayudar. A veces uno entorpece en vez de ayudar cuando no tiene los conocimientos básicos, y esto es algo que tenemos que tener siempre mucho cuidado, ¿no? Que la voluntad y el índice por ayudar no salga peor que no habiendo hecho nada, ¿no? Y hablando simplemente al nuevo gobierno. Entonces acá, este primer respondiente, como lo dice el video, un primer respondiente es aquel ciudadano, ¿sí? Que hace lo necesario o para resolver o para contener que algo, que un accidente, que una enfermedad agrave en esos momentos, ¿no? Puede ser alguien que va caminando, puede ser un vecino, puede ser un empleado, puede ser un compañero de trabajo, Claro, puede ser en la casa, ¿sí? Que se pueda presentar esta situación. Y entonces, quien esté al lado puede fungir o debe fungir como primer respondiente, si es que sabe lo necesario que hacer, ¿no? ¿Qué es lo necesario que uno debe hacer? Pues primero, saber llamar al sistema de emergencia, al 911. Tiene su chiste saber llamar. A veces recibimos llamadas en las que no dan bien las indicaciones, o a veces la llamada es, voy pasando y ya me fui, y además te dejé la información de que hubo algo, pero no vimos más detalles. Después de hablar, tenemos que verificar, pues, que el paciente o que el lesionado esté en una situación segura, ¿sí? Y de ahí es donde entra la parte de, ¿qué más puedo hacer? Puedo dar un RCP, si fue un tema de una persona de credo sin signos. Puede ser, puedo acomodar al paciente, si es un tema de convulsión, crisis, que pueda poner algún objeto alrededor en peligro su vida, ¿sí? Puede ser una maniobra de hemorrhagia para aquel bebé adulto que hay un objeto que está obstruyendo la vía aérea, ¿sí? En fin, puede ser parar o detener una hemorragia, ¿sí? Para alguien que tuvo una cortadura. Puede ser inmovilizar con lo que tengamos a la mano, ¿no? Una extremidad, cuello o algo, por una sospecha de fractura, ¿no? De luchación. Esas simples tareas las puede hacer cualquier persona. Nosotros le ponemos mayera 15 años por temas de, incluso hasta de fuerza y conciencia, madurez. La pueden hacer sin importar que no tengan una profesión de servicios médicos, ¿sí? Me ayuda a usted con la siguiente diapositiva. Esta es una información importante para que tengan el por qué estamos ocupados junto con el ayuntamiento en que desahoguemos esta necesidad de ambulancias porque hay muy limitadas, ¿sí? Hay muchas llamadas al día pidiendo auxilio y los recursos son muy limitados, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido... Esta estadística es la más reciente del mes de julio y de agosto. Si se dan cuenta, la mayor parte, más del 60% casi, son de accidentes que llamamos de trauma. Esto es quemaduras, fracturas, golpes, caídas, ¿sí? Normalmente temas de impacto, lesión o accidente. Y un 35%, más o menos, 40%, estamos hablando de que son llamadas por enfermedad, algún síntoma de una enfermedad como descompensaciones, como temas de fiebre, dolores intensos, crisis, esos que se llaman reportes médicos. Algo que recientemente nos alertó y hemos hecho un llamado en diferentes foros es que en agosto los accidentes viales se dispararon en más de 40% con relación a julio. En septiembre lo vemos similar a lo que ocurrió en agosto, ¿no? Igual ni se supone un poco porque ya fue el regreso a clases. Y algo que condicionó esto son las lluvias. Entonces, los accidentes se implementan mucho o cuando hay alcohol, en fechas como Semana Santa, las fiestas patrias, las fiestas de cebrinas, o cuando hay lluvia, porque el pavimento se pone más peligroso, no vemos baches, nuestra conducción se vuelve más insegura. Muchos no son conscientes del estado mecánico físico de su habilidad, llantos, frenos principalmente. Vimos un accidente recientemente mortal, accidente múltiple, por condiciones mecánicas de una unidad de transporte público, ¿no? Entonces, este temporada de lluvia dura septiembre y octubre todavía, ¿no? Y si eso le supamos que hay ahorita, pues afortunadamente obras públicas, ¿no? Que van a mejorar la estructura de la ciudad, muchos, el tiempo que pierden en una hora que te provoca tránsito, lo quieren ganar en un ramo como los viramientos nortes y sur, en las que la agarran como autopista, ¿no? Y otro dato importante es que más del 60% de la mayoría de los accidentes ocurren en el hogar. Por eso que hicimos hacer esto, porque ya hemos llevado un curso de primeros auxilios a universidades, a escuelas, a oficinas, pero nos está faltando llevar el conocimiento a donde más se presentan los accidentes y donde son los niños los más vulnerables, ¿no? Porque a veces, lamentablemente, por cuenta que papá y mamá salen a trabajar, a veces un niño queda con cuidado de otro niño, nada más que dos años más grande, ¿no? Entonces, los accidentes se dan en el hogar, en la mayoría de las veces. ¿Quiénes tienen que saber los auxilios? Pues los vecinos, los que conviven y los vecinos, porque son los que van a poder llegar en los primeros 5 minutos al auxilio. Las unidades, con esto que les, el antecedente que les comete en la ciudad, una ambulancia puede tomar ahorita de 10 hasta 25 minutos, ¿sí? Si se encuentra con embotellamientos y si se encuentra con una sociedad que no le da el paso a la ambulancia y que al contrario se pega a él y luego incluso ocasiona un accidente con la ambulancia. Por eso queremos preparar a los propios vecinos a que la contención quede en sus manos. La ambulancia va a llegar tarde o temprano, pero que la escena ya esté contenida, la ambulancia ya no le ponga peligro a la vida, la inmovilización no comprometa ya al organismo, o incluso el RCP. Que un RCP, dale a alguien, dale a RCP a alguien que se desvalició y quedó sin aparentes signos vitales, le puede significar el que tú, que estés dando este, es una asistencia mecánica con las manos al paciente, le mantengas oxigenado el organismo y eso hace que, pues, el tema de muerte del organismo, muerte de cerebrado, pues ya la muerte, este, total, lo puedas evitar. Hay veces que van a quedar fuera de nuestras manos, pero bueno, esas posibilidades de salvar, cualiviar el sufrimiento, que esté en nuestras manos, muchas veces esto lo vamos a poder hacer por nuestros hijos, por nuestros abuelitos, por nuestros papás, y eso es lo que, al llamado que estamos haciendo, ¿no? Para que no solo vean a la Cruz Roja, a los paramédicos como héroes, a los bomberos, a protección civil, sino que también nosotros podemos asumir ese rol de, este, pues, héroes, como les llaman a estos, ¿no? Pero es de nuestros propios amigos, conocidos, compañeros o familiares. Y por acá, Vicky, va a explicar cuál es, en qué consiste este pequeño taller que se le dará a los vecinos de forma gratuita para quienes levanten la mano. Nada más es un tema logístico de los puntos de capacitación. Puede ser que una colonia diga, aquí hay 10, pues vamos por los 10, a esa colonia, como lo hemos hecho con San Roque, ¿sí? Que ahorita les pediré que se presenten mis compañeros de aquí de la mesa. San Roque es un ejemplo en donde más de 80 personas tomaron el curso básico de primeros auxilios, un sábado, un domingo, ¿sí? Y que otra vez levanten la mano y quieren ser parte también de este programa. Así que, deseo hablar, antes de que pase con Vicky y explique el programa, les voy a pedir a cada uno que se presenten. Bueno, gracias, delegado. Mi nombre es Rodrigo Cruz, soy vecino del barrio San Roque, ciudadano de Cuslao Tierra de toda mi vida. Buenos días, soy Fernanda Costa, y soy secretario ejecutivo de la Fundación de Seguridad Municipal. Muy buenos días, mi nombre es Marcela Castillo, soy regidora del Ayuntamiento de Cuslao Tierra. Buenos días, soy Raimundo Palacios, del vecino del pertenimiento de Lomo del Pederno. Y bueno, su servidora, Virginia Torres, Coordinadora Estatal de Capacitación. Y bueno, les comento de qué se trata el curso. Pues el curso va a ser un curso muy práctico. Y bueno, como bien comentó el delegado, la idea es que nosotros nos acerquemos. De hecho, Cruz Roca siempre busca buscar cerca de la ciudadanía. Y bueno, en este caso, en el curso, ¿qué es lo que vamos a revisar? Lo que comentó el delegado. Desde activar el sistema médico de urgencias, a veces no sabemos dar con precisión la información. Y la verdad es que los segundos y los minutos cuentan. Entonces, saber qué decir, de qué manera se debe brindar esa información al 911, pues es básico para empezar a ayudar a la persona. Y bueno, ya estaremos viendo técnicas muy básicas, como es cómo atender una fractura, con elementos que tenemos en casa, que puede ser desde un pedazo de cartón, alguna revista, que nos pueda servir a manera de férula. Podemos ver también lo que es cómo contener hemorragias. Es muy común que de repente alguien se corte, se rompe algún cristal, se cortó con el cuchillo. Y bueno, pues cómo contener esa hemorragia, porque de repente hay como muchos mitos de cómo hacer esto, y no precisamente, pues es la manera más asectiva de solucionarlo. Las obstrucciones de vía aérea, cuando alguien se traganta, un bebé, un niño, incluso un mismo adulto, vamos a estar revisando. De hecho, tenemos por ahí unos chalecos simuladores, para que aprendan a hacer la técnica, como se tiene que realizar. En el caso de las convulsiones, que también de repente, que metenle un papel, metenle una corbata, un lápiz, son las prácticas que no se deben realizar. Y sin embargo, en el saber popular, pareciera ser que esa es la opción para solucionarlos. Y no es así, hay que lateralizar y brindar este, ahora sí que la posibilidad es que el paciente, pues puede estar oxigenado, puede estar seguro, pero pues muchas veces no se sabe hacer, y nos vamos por lo que a mí se platica, y no necesariamente es lo correcto. En el caso de las quemaduras, igual también, que pueden ser comunes, estamos hablando así, de algunos efectos de perversión, y sobre todo, qué hacer si esto ya ocurrió, y qué no hacer, también si ya ocurrió. Entonces va a ser muy práctico, va a ser con los elementos que tengan ustedes en casa, sin dejarlos de invitar a que también tengan un botiquín, que es importante, tener un botiquín en casa. Y bueno, la idea es acercarnos, seguir brindando este servicio, porque bueno, parte de las acciones principales que tenemos es, enseñar a las personas, este tipo de competencias, que es una competencia de vida. Así como sabemos utilizar la computadora, leer y escribir, así todos debemos de saber primeros auxilios. Y pues estamos a la hora. pues bueno, ahora le doy la palabra a Marcela Castillo, regidora, que además ha sido una de las que nos ha venido empujando de su rol de representación ciudadana en el ayuntamiento, a el llamado que hace a los más vecinos. Ya tenemos 11 colonias, que las veo en pantalla. Aquí tenemos a dos vecinos voluntarios que nos dan su testimonio. Pero bueno, Marce, sí. Gracias. Gracias. como delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana. Y bueno, el día de hoy no es la excepción, que a través de esta mancuerna, entre el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Cruz Roja, vamos a poder llegar a todos los mencones de Tuxtla, a través de la capacitación, a través de enseñarle al ciudadano y a la ciudadana, cómo es la manera en la que deben de responder ante una emergencia. Y como bien decía Paco, no solamente es un tema de salud, de emergencia, de salvar una vida, sino también de crear una comunidad entre nosotros, entendiendo que no todo el tiempo vamos a poder depender de las instituciones, sino también que entre nosotros tenemos que aprender a capacitarnos, a aprender primeros auxilios, y sobre todo contar con la participación de la gente, crear en ellos una corresponsabilidad social. Y es lo que el día de hoy, este programa está en cabeza. El que nosotros tengamos la oportunidad de llegar a todos los puntos de Tuxtla Gutiérrez, a través de cada ciudadano y ciudadana, que arce la man, que tenga la intención y la voluntad de capacitarse. Y yo estoy segura que a raíz de eso, no solamente ahorita estas 11 colonias, sino que ahora toda nuestra ciudad va a poder estar capacitada y realmente atenta a los llamados de auxilio. Hemos tenido reportes, como bien nos comentaba nuestro delegado, a través de las instituciones que hoy nos acompañan, de la Secretaría de Seguridad Pública, de Protección Civil, y que al día de hoy vamos a tener la oportunidad de capacitarlos y sumar más comunidad a este programa. A nosotros como ayuntamiento y en lo principal como regidora, le da mucho gusto el que estemos abonando a este programa, sobre todo porque vamos a salvar más vidas. Paco, ¿cuál es el llamado a los tuxtlecos, a que se apunten a estos cursos de capacitación? ¿Hay una convocatoria abierta entonces? Así es, es abierta, no hay restricción. La restricción que ponemos es de la nada más. Puede ser de cualquier colonia de Tuxtla de los Tierres. La meta es tener cuando menos un ciudadano, una respondiente capacitado por la curva mexicana en las colonias que tenemos en la capital. Parece grande el reto, lo es en cuanto a logística y todo, pero con el apoyo del ayuntamiento, con el apoyo de los líderes de cada colonia, lo podemos lograr. Y hay algo muy importante que estamos haciendo también, por eso invitamos a Fernando Acosta de base Gama, aquí en Pesodotierrez, porque también nos vamos a capacitar a ellos, a sus radiooperadores, que son los que reciben la llamada de emergencia, a que puedan dar indicaciones de primeros auxilios con más precisión, porque ustedes no saben, no sé si se enteraron, pero ya hubo una radiooperadora que recibió un premio por atender un parto complicado que dio las instrucciones correctas por teléfono y eso ayudó a quien no sabía que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces es muy importante también que quienes estén detrás del teléfono que están recibiendo tu llamada angustiada, que sepan las indicaciones para no agravar y además para ayudarte a responder. Así que fue, ¿quieres comentar? Muchas gracias, amigo Paco. Pues sí, bueno, yo estoy encargado también del área.